El actor vivió una de las peores épocas de su vida después de que logró proteger a su familia de los criminales que estaban dispuestos a asesinarlos a cambio de llevarse el botín en la década de los años 70. Julio Alemán vivió meses aterrado después de haber impedido que dos ladrones se llevaran dinero y joyas de su hogar, pues asesinó a uno de ellos y comenzaron las amenazas. Era un día de noviembre de 1970 cuando Julio Alemán se encontraba fuera de su casa, trabajando en el rodaje de la cinta El Ídolo y tuvo la urgencia de ir a su hogar a buscar una camisa que aunque no era muy necesaria, él sentía el impulso de regresar a ver a su esposa. El actor se decidió a ir debido al fuerte presentimiento que tenía de que algo no estaba bien en medio de su preocupación, sino que simplemente entró a su casa y subió directamente a su habitación. Como lo imaginó, se encontró una extraña escena en su recámara, su esposa, Esperanza Martínez, estaba siendo amenazada por dos jóvenes con armas caseras, además, estaba atada de manos. Ella no se podía mover, pues le habían asegurado que la matarían. Alemán se dio cuenta de que estaban en una situación muy peligrosa. Pues mientras él estaba con las manos completamente vacías, su esposa estaba arrinconada por los asaltantes, cualquier movimiento podía ponerla en riesgo. El protagonista del arte de engañar decidió encarar a los ladrones y llamó su atención, diciéndoles que se podían llevar todo lo que quisieran, pero que no le hicieran daño a Esperanza. Esperanza, inclusive, les reveló que guardaba sus ahorros en un cajón de su closet y estaba dispuesto a decirles cuál era el con tal de que se llevaran el dinero y lo dejaran en paz. En el momento en que los dos estaban viéndolo, el histrión les dio un golpe en la garganta, lo que los agarró por sorpresa y los desequilibró. Esperanza se levantó y corrió a tomar un arma de fuego que se encontraba arriba del closet que estaba en la habitación y Julio se la arrebató para amenazar a los ladrones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!